Primero fue el AIFA y ahora el blanco de las críticas y de las noticias falsas es la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Este viernes 1 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurará la refinería Dos Bocas, una obra impresionante, una construcción histórica y uno de los legados del gobierno de la Cuarta Transformación. Con los 340 mil barriles de gasolinas que producirá Mazir Park y las otras seis refinerías del país, se logrará la autosuficiencia en combustibles para que el petróleo que es de todas y todos los mexicanos se refine en México y se compre a mejor precio en beneficio de todos. En medios de comunicación y redes sociales han circulado desde mentiras elaboradas que parecen teorías conspiratorias hasta las más elementales e irrisorias. Primero que costaría 18 mil millones de dólares y todos lo publicaron al unísono. Después fue desmentida esa información. Ahora difunden el asunto de que la refinería producirá gasolinas hasta el 2025. Pero eso no es real, son cálculos de pseudoespecialistas. Buzz Insider, NC, América de Economía, Oil & Gas Magazine, Aristegui Noticias, Carlos Loret de Mola para el Washington Post, entre otros, difundieron en nado sincronizado de que la refinería Olmeca funcionaría al 80% hasta 2025. Estas informaciones no tienen base alguna. Sus oposiciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el 24 de junio en este mismo espacio que después de la inauguración se iniciará el periodo de prueba y que para el año 2023 pueda comenzar la producción de gasolinas para lograr el propósito de la autosuficiencia energética.